¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bueno, voy a grabar el único vídeo de hoy, pero bueno, el motivo es porque realmente quiero editar un poco la intro del canal. Bueno, mañana tengo varios vídeos que tengo apuntados que quiero hacer y mañana tengo el día libre y seguramente puedo hacer bastantes cosas. Pero hoy con el trabajo y demás tengo poquito tiempo, pero vamos a hablar de Messi. ¿Por qué? Porque vuelven a sonar los rumores de que Messi va a ir al Barça. Y como en este canal somos del Barça y somos argentinos, acá Messi es Dios, ¿no? ¡Empezamos! Hoy me están viendo con una camiseta de Inglaterra y tengo compatriotas que a lo mejor me quieren matar, pero no me odien. A ver, intento ponerme... Tengo un montón de camisetas de un montón de equipos de un montón de países e intento ponerme una diferente para cada vídeo. De hecho, si me quieren regalar alguna pueden, pero hoy tocó Inglaterra y no pasa nada. A ver, compatriotas argentinos, lo de la guerra y eso fue hace mucho tiempo. Yo tengo muchos amigos ingleses y la camiseta está buenísima. Y bueno, hoy no les pido nada ni nada. No les pido nada, ¿por qué? Porque está subiendo como la espuma el canal un montón de suscriptores, un montón de likes, un montón de comentarios. Que la verdad, o sea, relativamente no es tanto. Pero bueno, para mí es muchísimo. No me lo esperaba y estoy muy contento. Así que hoy yo les doy a ustedes las gracias y bueno, sigamos con el vídeo. Bueno, el caso es que hoy salió Rafa Juste, que por lo que dicen es muy allegado de la puerta. Hizo unas declaraciones que si vos y yo como culé las escuchamos de primera, seguro que nos pusimos más duros que Edu Aguirre confundiendo el azúcar a la hora del café, ya saben. Bueno, el caso es que le preguntaron a Rafa Juste si quería a Messi de vuelta en el Barça y dijo que sí, que las historias bonitas tienen que terminar bien y tal y tal. Bueno, las palabras ya las saben y si no las saben, busquenla que ahí están. Yo comento así por encima que el tipo lo que dijo fue como que él está afectado porque en su momento estuvo en las negociaciones para renovarlo y no pudo. Que tiene la espinita clavada, que le gustaría que, dijo literalmente, le gustaría que Messi volviera, que terminara la historia en el Barça y tal y tal y tal. Dice que el impacto económico, social y deportivo que tendría la llegada de Messi es muy positivo. No sé si ya habrán hecho un estudio o qué, pero bueno, es lo que dice. Y dice que claro, que Messi, la carrera suya que la terminó en el Barça, dijo como que siendo de la masía que la historia para que fuera bonita que tenía que terminar ahí. O eso es lo que yo le entiendo. Y efectivamente dijo que sí, que están en contacto con la familia Messi. Así que, tremendo, tremendo porque hace un par de meses, no me acuerdo, un par de semanas y tal, que se habló de Messi y tal. Salió el entorno de Messi, no sé si fue el mío Messi, como diciendo que pararan, que no hablaran de él. Y de hecho se paró un tiempo y ahora de repente este juste que es tan allegado de la porta, está hablando tan abiertamente de Messi. Después de que se filtre de lo de que Messi quiere volver al Barça, después de las palabras del Kun, la información de Gerard Romero. Pero es como que de repente hay mucha información, ¿no? Acá la cosa está en que si realmente Messi quiere volver, como dicen, y el Barça quiere que vuelva, la cosa es ajustarlo económicamente. Ahí el que nos va a cagar es el payaso este de Tebas que no nos va a dejar. No sé cómo lo harían, porque no sé si Messi se bajaría el sueldo tantísimo como Dani Alves. No sé si arreglarían algo tipo de que yo que sé, Messi, quédate todos los derechos de imagen que consigas acá. Pero te pagamos una miseria para poder cuadrarte. No sé si se irán jugadores. Esa es la gran incógnita, ¿no? Lo que más estoy de acuerdo de todo con el juste este es el hecho de que esto es como una historia romántica que muchos queremos que termine bien. Y que al final con el tiempo, si todo saliese así y Messi volviese al Barça y se retirase en el Barça y quedase todo como tan bonito e idílico. Que lo del PSG sea solo un manchón en su currículum y en su historia y que sea anecdótico. Y ya está, sería tremendo. La cosa es, en el caso de que venga y que se pueda económicamente y todas esas cosas, en el equipo encajaría Messi? ¿En qué posición jugaría? ¿Qué función tendría? Porque claro, bajaría a defender como todos los demás con 36 años. Es que es complicado. Yo todavía le veo fútbol a Messi. Yo creo que funcionaría. Pero es complicado. Igualmente, no depende de mí saber si encajaría o no. Eso depende de Xavi. Así que, que de eso se encargue él. Nos vemos mañana para más cosas, chicos. Gracias por estar acá.